Durante este 14 y 15 de marzo, la electrificadora de Santander estará realizando trabajos de mantenimiento en la subestación Lizama, lo que ocasionará acordes de servicio de energía eléctrica que afectarán al menos nueve municipios de Santander. La suspensión del servicio se estará realizando entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde debido a trabajos de remodelación y mantenimiento de redes eléctricas, donde se contemplará el cambio de algunos activos que cumplieron su vida útil. Algunos sectores rurales de Barranca Bermeja se verán afectados según información de la ESA el día domingo 14 de mayo de 5 a 5 y media de la mañana. Habrán cortes en los corregimientos Meseta de San Rafael y La Fortuna, así como en las veredas La Fortuna, Llanito Alto, La Raíz, Capote, La Arenosa, Ciénaga Brava, San Luis, La Unión, Yacaranda, Sogamoso, El Zarzal, Tapazón y Sábalo. Para el día lunes 15 de mayo se presentarán cortes en el suministro de energía eléctrica de 7 a 7 y media de la tarde en la vereda El Zarzal, Peroles y Campo 38.